La primera que es fundamental cuando uno tiene este panorama que no analizaremos en tiempo las causas es sentarte con los bancos, intentar que los bancos se sientan partícipes de este problema que estamos seguros de que es así y refinanciar con ellos esta deuda de tal manera que podamos hacerla sostenible en el tiempo. Esto es el pasivo, la deuda, pero también tenemos activos y lo que tenemos que poner en marcha también en este plan de choque es poner en valor todos los activos de base para generar los ingresos suficientes para que podamos revertir el modelo que hasta ahora, desde los últimos 5 o 6 años, ha habido en el club y que lógicamente es un modelo no sostenible. Sabemos que los bancos son los primeros interesados en que cuando haya un nuevo equipo que genere confianza a una nueva junta directiva, están esperando para sentarse porque es un problema que tiene el club, pero que también tienen los bancos. Están preocupados, pero ningún banco quiere que esta deuda se haga mayor y que pase a un régimen de morosidad. Sino que lo que tienen es re-demociarla, que la madame del tiempo y ver cómo podemos abordarnos. Algo que se ha hecho muchas veces en la historia del Barça y que con tu conocimiento y experiencia empresarial sabrás que las grandes compañías de todo el mundo. Hay dos problemas, el deudamiento, que hay que aportar lo antes posible para que no genere más problemas, pero luego hay otro, como sabéis, que es la liquidez, la tesorería. Si no conseguimos generar tesorería a corto, habrá que pagar unas deudas. Precisamente, en otra misión de moros, que se hizo en el 18 y que son 220 millones que hay que pagar en el 22-23. Y por lo tanto, es una forma que tenemos en estudio y que quizás, si vemos, es necesaria la red. Hay muchos drivers que nos permitirán generar estos ingresos. La línea de patrocinios creemos que es un ámbito en el que, una vez superemos la pandemia y estamos seguros que más pronto que tarde la superaremos entre todos, incrementar la línea de patrocinios. ¿En qué línea? ¿En qué forma? Una nueva relación con los patrocinadores. El patrocinador no se tiene que sentir como alguien que paga y calla. El patrocinador del FC Barcelona tiene que ser un partner del club, ayudarle, por lo tanto, a que la relación sea de partner, activarle el patrocinio y, tercero, nuevas vías de patrocinio. Hay 35 categorías importantes de patrocinio que no están activadas en este momento. Por ahí tiene que venir una vía de ingresos que no la única. También hay que mejorar todo el tema de merchandising y otros elementos.